...con Cristina en Almodóvar, en Huelva... ...Claudia, ¿qué tal para mañana? Pues para mañana Modesto vamos a tener un día muy parecido al de hoy... ...todavía queda verano para rato en Huelva... ...eso sí, van a bajar un pelín las máximas... ...nos van a dar un respiro... ...en el caso de los vientos... ...van a soplar de componente noreste... ...y vamos a tener intervalos nubosos prácticamente todo el día... ...sobre todo en la zona de la Sierra de Aracena... ...porque en el caso de la costa... ...sí que va a brillar el sol durante todo el día... ...además en Huelva capital vamos a tener 29 de máxima... ...por lo que se va a estar súper a gusto... ...tanto al sol como a la sombrita... ...y las mínimas van a bajar hasta los 19 grados. Gracias Claudia, en Málaga... ...Ana Rufián, buenas tardes de nuevo.